Su pelo vuela y juega con el viento, ella es feliz y en cada momento, incluso cuando todo va mal, no deja nunca de soñar, ella a las ocho ya tiene hambre, le gusta el teatro, el cine y el baile, no se molesta aunque la insulten, por eso ella es extraordinaria, ella no busca para nada la riqueza, ella es feliz con lo que tiene y piensa, ella no se adorna con artificios de feria, por eso ella para mi es extraordinaria, su pelo vuela y juega con el viento, ella es feliz y en cada momento, incluso cuando todo va mal, no deja nunca de soñar, su pelo vuela y juega con el viento, ella es feliz y en cada momento, incluso cuando todo va mal, no deja nunca de soñar, y no le importa que el sol se oculte, ella lo ve por encima de las nubes, sabe que vuelve, que nunca se iría, por eso ella para mi es extraordinaria, ella respeta nuestros movimientos, y pisa fuerte sobre el pavimento, si no estuviera, que me pasaría, sería extraordinario, quizá moriría, su pelo vuela y juega con el viento, ella es feliz y en cada momento, incluso cuando todo va mal, nunca deja, nunca deja de soñar.